La actriz Rebeca Jones permanece hospitalizada en el área de cuidados intensivos. Tiene una neumonía derivada de un problema respiratorio. En el hospital, un vídeo f***ingre, caneta de ella, internada en terapia intensiva. Y como soy sensible, prefiero... reservar. Luego de que la tarde de ayer se diera a conocer que Rebeca Jones fue hospitalizada de emergencia, debido a que ella presentó un cuadro de neumonía, están surgiendo nuevos detalles de su actual estado de salud. El pasado 2 de noviembre, la agencia que maneja las redes públicas de la actriz de 65 años de edad informó, por medio de un comunicado, que ella también tenía una deficiencia pulmonar. Este jueves, Dana Vásquez, representante de la protagonista de Cuna de Lobos, explicó cómo se encuentra la actriz después de ser atendida por especialistas. A través de una pequeña entrevista con el programa Hoy, ella mencionó, Anoche, cuando hablamos por última vez, el doctor nos dijo que Rebeca había estado reaccionando muy bien, que era muy favorable en la situación y que se encontraba estable. No se ha agravado su padecimiento, no ha pasado más, sino que ella está luchando. Y lo que me dijo el médico, es que si ella seguía así, seguramente la próxima semana la verán por los foros. Tras dejar claro que Rebeca Jones ha tenido un avance favorable, Vásquez reveló que todo este tiempo, ella se ha preocupado por no fallar en sus grabaciones de la telenovela a cabo. Asegurando a los medios de comunicación, ella también agregó. Ella, desde que iba camino al hospital, me decía, voy rápido y regreso a grabar. Es una persona que está muy preocupada por volver a los foros, por no dejar mal su trabajo nunca. Y eso es lo que me decía el doctor, que sorprendentemente la actitud y las ganas que tiene ella de luchar son impresionantes. La public relacionista no informó si hay una fecha estimada para que la exesposa de Alejandro Camacho sea dada de alta del hospital en el que se encuentre internada. Otro de los puntos que Dana aclaró sobre la situación que actualmente tiene Rebeca Jones es que sus contratiempos de salud no se habían dado a conocer de no ser porque ella necesitaba cumplir con un protocolo del hospital. Y es que ella comentó, Rebeca es una persona muy hermética en cuanto a este tipo de cosas, sus problemas de salud, pero se hizo público porque el hospital pidió su sangre. Ya que la actriz estaba internada en terapia intensiva, la institución médica solicitó donadores para tener una reserva en su banco, lo que es un requisito general para propios y extraños. Sobre esto, Dana también agregó, Si no hubieran pedido su sangre, no lo hubiéramos hecho público y seguramente nadie se hubiera enterado y ella hubiera regresado a grabar sin que nadie subiera que todo esto pasó. Recordemos que en el pasado mes de agosto se especuló que Rebeca Jones había vuelto a ser diagnosticada con una enfermedad terminal de ovario, pero ella misma aclaró la información. Rebeca Jones y Alejandro Camacho procrearon a un solo hijo durante su matrimonio de 26 años, a quien llamaron Maximiliano. La expareja de actores ha sido reservada en cuanto a la vida de su descendiente, por lo que se escueta la información que hay sobre su vida personal y es que Alejandro en su momento confirmó que efectivamente Rebeca sí tenía esta enfermedad terminal, pero después Rebeca lo aclaró diciendo que él ya no tiene nada que ver con su vida y que por supuesto no sabe si tiene alguna enfermedad o no. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.